Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos No, 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 no gaat Que está mojando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!